El hombre sin atributos El hombre sin atributos, la gran obra de Mussi, describe la perfección al representante de la mediocridad y de la ausencia de ideas y de voluntad. Aquel que nació para ser un autómata de las decisiones, aquel que no es capaz de distinguir ni la procedencia ni el significado social de lo que ejecuta sistemáticamente. Al que no se pregunta por qué hace lo que hace, sino sólo mide en términos de ganancias y ascenso el beneficio que recibe, pesele a quien sea. Son los masificados, o si se quiere, los trepadores de la pirámide, a que se refería el brillante sociólogo Vance Bacard. Marcuse los llamó hombres unidimensionales, Taimby los llamó utilitarios de ocasión, Namchowski se refirió a ellos como los desclasados. Estos hombres creen, o les hacen creer, que la historia los necesita, que gracias a sus cualidades, el mundo los requiere. En el proceso electoral que ha iniciado nuestro país, los discursos y los ataques no tienen impacto alguno entre el alma de la población. Todo mundo siente el temor de un arreglo popular para favorecer al seguro perdedor. Empinado desde que empezó esta farsa, que busca mantener la impunidad sobre los daños causados a la nación, durante el sexenio más depredador de que las nuevas generaciones tienen memoria. Un hombre sin atributos recorre el país con guiones y libretos ordenados y disques sistematizados. En esta temporada de crisis y descrédito, repite la retórica sin sentido de frases huecas. Asegura que tiende a seguir creciendo en las encuestas porque es el más preparado, el hombre idóneo para sacar a México adelante y prepararnos para lo mejor que está por venir, el yo mero. Lo que no quiere reconocer este sujeto es que esta carrera ya tiene mucho que está definida. Gracias por ver el video.